La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así es, entrevista del día, la tercera de este lunes 20 de septiembre están con nosotros dos emprendedores de Agua en Caja, así mismo, yo no entendí hasta que lo acabo de ver en este momento, y ellos son el señor Arnold Espinosa, quizás familia mío, y Manuel Concepción, buenos días, ¿cómo están? Ustedes parecen así como que GQ, modelos y cosas de esas, como que muy hermosos los dos. Dígame, ¿cómo es esto de que Agua en Caja? ¿Eso nunca se había hecho aquí en República Dominicana? No, aquí en República Dominicana es la primera marca dominicana que envasa Agua en cartón. ¿Y por qué nunca se había hecho aquí en el mercado con tantas opciones y tantos fabricantes que utilizan cajas precisamente? Sí, mire, esa es una pregunta que nos hacen con frecuencia, y una de las principales razones por la que nosotros entendemos que no se había hecho, es por el tema del costo, que es muy alto en comparación con el plástico. Exactamente. Claro que sí. ¿Y por qué entonces ustedes, a pesar de que tienen eso en contra, el costo, irse por esta vertiente de Agua en Caja? Bueno, principalmente hay un tema medioambiental del cual todos nos tenemos que preocupar. Ahí entendemos también que hay, no solamente porque hay una preocupación general, sino porque es un paso para incentivar a otros a que también comiencen a adaptar medidas más amigables con el medioambiente. ¿Y esto es reciclable entonces? Sí, es 100% reciclable. Correcto. Lo que la gente no sabe es que cada vez que una persona consume una botella normal de plástico, cuando lo tira el zafacón, a medida de cuatro meses ya está en el océano. Así es. Entonces, cuando nosotros hicimos el estudio y empezamos a ver documentales sobre el tema, arrojaron los resultados como de que casi del 50 al 60% del plástico que está en el mal es por las redes de pescar y por botellas plásticas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es mucho! Este proyecto, y ustedes hablaban del tema del costo, ¿qué ha implicado para ustedes? ¿Cómo lo han podido materializar y cómo se sostiene? O sea, ¿cuáles son las redes que ustedes han establecido para mantener esta nueva modalidad? Claro, mira, primero nos hemos aliado con grandes empresas. Si ves, por ejemplo, el envase como tal, es un envase tetrapack. Es muy frecuente ver cualquier tipo de productos o marcas en los supermercados. Tetrapack es una marca, es una compañía. No, no, Tetrapack es el empaque. Fíjese que... Exacto. Hay que preguntar porque hay gente que no sabemos. Sí, hubo, el señor dijo que pensaba que era leche, porque uno está acostumbrado a ver otras marcas basadas en este tipo de envases. Exacto. Al final, para contestarte tu pregunta, Tetrapack es una empresa internacional que se encarga más bien de suministrar este tipo de soluciones a diferentes empresas. Conocemos muchas marcas locales hoy que envasan, la mayoría de los jugos que puedes conocer, o leches, están envasadas en envases de tetrapack. Entonces, por medio de ellos, logramos ciertas conexiones para lograr tener este producto de forma local. Hasta consomé, yo he visto, consomé de pollo, consomé de marisco, no sé qué. Hay diferentes tipos de productos. Y el tema medioambiental, de hecho nosotros hay un gran compromiso, pero resulta que acceder o llevar una vida amigable con el medioambiente tiene unos costos que a veces son más, o no a veces, usualmente son más elevados que los costos tradicionales que hacen daño al medioambiente. Entonces, ¿cómo se hace esa combinación y los costos para este tipo de envases de agua? Mira, primero, no sé si te puedo mencionar el precio que está al consumidor. Sí, por favor, claro. Sí, claro que sí. Mira, esa cajita está en el mercado a 25 pesos. Wow. La que tienes en la mano que es de cartón. Esta que tenemos en la mano está a 25 pesos. La puedes conseguir en algunos supermercados ya y en nuestra página web. Entonces, cuando tú vienes a comparar el precio de la botella de agua más cara ahora mismo, en un supermercado son 20 pesos. Son 20 pesos. Hay una diferencia de 5 pesos. Y cuando tú vienes y compras un producto 5 pesos más caro, que te está dando lo siguiente, estás ayudando al medioambiente. Claro. Estás aportando menos emisiones de carbono, que es favorable no solamente para nosotros en República Dominicana, sino para el mundo. Colaboramos con dos fundaciones, que es la mayoría de la botella de agua. Ay, qué bien. ¿Cuáles son? ¿Se pueden decir? Sí, claro que sí. Una de las fundaciones es Water for People, que es una fundación internacional. Está ahí inscrita. Está ahí en el envase. Está en Estados Unidos. Esta fundación se encarga de llevar agua a personas que no la tienen alrededor del mundo. Tienen proyectos en África y en Centroamérica. ¿Y cuál otra? Díaz. Son dos, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es el rescate, que es una fundación local. Se encarga de ayudar a las mujeres específicamente del caso de recursos. Aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana. Qué chulo. Entonces, cada vez que una persona compra caja de agua, no solamente está ayudando al medioambiente, no solamente también está aportando menos emisiones de carbono, sino que también está aportando a estas fundaciones. Aquí veo como un loguito de un piecito, ¿qué es esto? Que no puedo ver. Okay, Carbon Trust. Ah. Sí, esa es una certificación con la que contamos. Ajá. Que es la que certifica que usando este producto, estás emitiendo menos emisiones de carbono. Exacto, que ya lo mencionaste, claro. Específicamente, 75% menos que si usas una botella plástica. Chicos, pero un ejemplo. Está muy bien todo, pero tenemos en República Dominicana realmente esa conciencia o educación para detenernos. Es un reto. Es un reto. Ese es el mayor reto. Ese es uno de los mayores retos. Por eso, lo de que otras empresas no habían pensado en hacer un envase como este, porque el costo es más elevado. El dominicano piensa siempre en su economía y también piensa en solamente quítase la C. Pero es el reto mayor que tenemos con caja de agua. ¿Y cómo ustedes lo piensan contrarrestar esa situación? Mira, gran parte de las inversiones de marketing que pensamos hacer va enfocado en un tema de concientización, de que la gente comience a adoptar medidas como esta. No solamente en un tema de cambiar una botella plástica por una caja de agua, sino que se comience a adoptar en su vida general. Aparte de que sabemos que pudiera ser un poquito más costoso. Pero si yo te pregunto, mira, tú tienes la opción de elegir una botella de agua o una cajita de agua, y tú tienes al frente la opción de que si eliges la caja de agua, estás dando tu parte, tu granito de arena, de ser amigable con el medio ambiente. Estás llevando agua a personas que no la tienen en el mundo, y estás apoyando mujeres de casos de recursos en República Dominicana. Por cinco pesos tú no lo harías. En fin, es la mejor opción para todos. Claro, claro. Nosotros nos estamos enfocando en la concientización, porque sí, como te había dicho, entendemos que el dominicano piensa siempre en la economía. Ok. Pero nosotros sí entendemos, si nos vamos, por ejemplo, a la realidad, hay que decir la verdad. La gente de casos de recursos, que no tienen quizás un buen estatuto económico, toditos tienen iPhone. Exacto. Y hay celulares más baratos. Claro. Entonces... Somos comparones, ¿verdad? Somos comparones. Entonces, queremos atacar esa parte también, para que la gente entienda que también tener una caja de agua es algo chulo, es algo bacán. Yo diría que más que comparones, nos gusta lo bueno, y ahí entra un poquito la parte de la dignidad como ser humano. Nos queremos lo mejor y no lo merecemos. ¿Y por qué no invertir en esto? Que es lo que tú quieres decir, ¿verdad? Me encanta. Ogla. A mí me parece muy interesante, y como hablaban del tema de la concientización, ustedes tienen un hashtag que dice Cambiando RD. Cambia RD. Cambia RD. Y también en esto dicen que utilizando un envase hecho un 70% basado en papel y una tapa hecha en 42% de material derivado de la caña de azúcar. Sí, sí. Wow, qué chulo. Parece plástica, pero no es. La tapa, el derivado principal de esta es basada en la caña de azúcar, y esto con el fin de que haya una biodegradación más rápida, y que no sea totalmente basada en el plástico. Sabemos que el plástico como tal, el que utilizan principalmente la botella de agua, que es de alta densidad, dura más de 100 años en biodegradarse completamente, porque se convierte en microplástico. ¿Y esta cuánto tiempo tardaría en degradarse? El envase total, y principalmente por el tema de la tapa, porque tiene un porcentaje, pero menor de plástico, el envase total tarda de 30 a 35 años. Ok. Mientras que una botella plástica tarda de 100, 200, 300 años. Aunque la solución correcta es que cada uno tomemos la decisión de reciclar. Claro. El envío de gradación puede tardar de 30 a 35. Si lo reciclas, inmediatamente ya le estás dando nuevo vida. Me imagino que en los años venideros vendrán más opciones, entonces, para mejorar esa etapa y qué sé yo. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Ustedes han tenido alguna reacción de la gente, ¿qué le han dicho? Eh, bueno, hay muchas... Encontradas, opiniones encontradas. Sí, sí, bueno, siempre nos preguntan que el precio, algunas... ¿Ese es el miedo? El miedo principal de la gente es el precio. Pero es por cinco pesos. Sí, sí, pero afecta en los presupuestos de la gente. Pero la de agua que tiene es igual a las de las... No, no, esa presentación es de 3.30. Sí, es un poco menor. Hay otros... Nosotros vamos a venir con otra presentación más futuro. Pero, ¿qué pasa? También hemos venido con un proyecto innovador al país, porque, o sea, ya existía en otros países, pero aquí no. Entonces, cuando venimos con eso, wow, qué novedoso. La gente se lo encuentra chulo y siempre no termina felicitando. ¿Esta es la única presentación? ¿El tamaño que tenemos aquí? Hasta el momento, sí. Por el momento, sí. ¿Cuál es este peso? ¿Cuál es este tamaño? El 330 ml, son casi 12 onzas. Ok, hasta el momento es la única. Un vaso de agua, dos vasos. Un vaso y medio, un vaso y medio. Excelente. ¿Inversionistas que tienen ustedes? Entonces, dijiste, te trapa que ahorita... No, no, no son inversionistas. No, 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 yo sé, sí. Pero actualmente, ¿no tienen inversionistas ustedes con algún mercado? Sí, sí, tenemos inversionistas dentro del proyecto. ¿Por qué tú te ríes? No, no quiero decir los nombres, pero no lo digas, no te preocupes. No, no lo quiero decir. Tenemos inversionistas, claro que sí. Este es un proyecto que, además de que se lleva mucho tiempo, se lleva muchos recursos. Así es. Consumo masivo. Exacto. Y... Requieren dinero. Requieren dinero. Y les podemos decir que el tiempo que nosotros... O sea, nosotros tenemos un año haciendo este proyecto. Y lo lanzamos la semana pasada. O sea, ustedes comenzaron en la pandemia. Nosotros comenzamos en la pandemia, es ese proyecto. Súper loable. Y fue la semana pasada. Hace dos semanas. Hace dos semanas. Dos semanas, sí. Qué abro. Felicidades, chicos. Enhorabuena. Bueno, la realidad es que se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, pero se estima que unos de 5 a 50 billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas, el 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie. La verdad es que es una lucha contra la contaminación actualmente que vemos con esto del plástico, el cartón. Son opciones, pero esta es una realidad, lamentablemente. Y esta opción suya me encanta. Los felicitamos. Gracias por compartirla. Y nosotros nos hacemos eco de todo lo bueno también. O sea, que por eso están ustedes aquí. Los aplaudimos y nos alegramos muchísimo. Gracias, chicos. ¿Cómo podemos contactarle? ¿Alguna otra persona que quiera contactarlos? Sí, claro que sí. En las redes sociales estamos como caja de agua, rey abajo de O. Y también en nuestra página web hay accesos a nuestros contactos, que es www.cajadeagua.deo. Excelente. Y por Instagram igual. Por Instagram, caja de agua, rey abajo de O. Perfecto. Y por la página web pueden incluso comprar el producto. Ay, que les vaya súper bien, de verdad que sí. Que, bueno, comiencen a sonar y a ser consumidos por todo el dominicano. Arnold, ¿cuál es Arnold, doctor? Sí, tú eres casi familia mía. Tú eres el Espinosa. Y Emanuel Concepción, tú. Tú pareces como cubanito, mayamense, venezolanito. Siempre me dicen que pareces como borico o cubano. Oye, un dito o chico. Soy dominicano, por hacer. Cuando la gente me oye hablando, se da cuenta. Sí, verdad que sí. Bueno, enhorabuena y los aplaudimos de verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos volvemos a ver en dos segunditos. Sí, exacto. ¿Qué tú dijiste? Caja de agua. Caja de agua. Volvemos ya. Distrito Informativo.